Con los niños acá, con los jóvenes. Vamos que recuperamos calor hoy, ¿eh? Muy bien. Había un dibujito recién acá en la arena, muy lindo. Había un dibujito muy lindo, pero no. Pareció un valero. Bueno. Un valero eran. Hicieron un valero en la playa. Quiero decirte, negro, que no era un valero. ¿No era un valero? No era un valero. Entonces era una nariz de payas. Era un avioncito. Un avioncito que fue... Bueno, buen día, buena mañana para todos. Vení, viejito Pogí. Vos podés ingresar al set. Podés ingresar. Está con sonrisa. Dale que Vance. Dale que Vance. Está con sonrisa. Bueno, muy bien. Estamos arrancando 6 y 12. Hoy también está fresquito. Sí, estamos con 18 grados. Soñamos con Roxy, que estamos aquí en la playa. Escuchamos el ruido del mar. Sí, sí. El amanecer. Dijimos, qué noche, Roxy. Qué noche. Qué noche, Frank. Sí, qué impresionante. Ay, qué noche, Teté. Sí, bueno, mira a los chicos sacándose las fotos. En el amanecer. Espectura hermosa. Ellos se levantaron tempranito para sacarse las fotos. Una maravilla. Bueno, entonces, el día viene subiendo la temperatura, Mati. Sí, señor. Vamos a arrancarlo con la pluma hoy, ¿eh? No, la hacemos acá. O sea, acá en el boli. Sí, qué vamos a hacer. Porque el verde es uno de los colores de la temporada. Sobervio, me encanta. ¿Entendés? Ay, gracias. ¿Viste los zapatos? Los zapatos, sí, muy bien. Es mucho color, mucho color. Sí, me encanta, me encanta. Bueno. Bueno, muy bien, vamos. Vamos a ponerle un poquito de color y calor a este día donde retorna el verano. En la tarde. 18 en Escobar, Salat y Campari, igual que Tigre. 17 en Pilar, igual que José C. Paz. 18 en Vicente López, Olivos, San Isidro, Casuso, Becker, Martínez y San Fernando. La máxima para hoy. 31 grados. ¿Qué pasa con este fresquete que hay allá? Se va. ¿Por qué? Porque va ahora la mañana con viento del norte, con mucho sol y con muy buen tiempo. Un espectacular martes. ¿Lluvias? Mañana a la tarde un toque, pero nada más que un toque. Y el calorón, ¿es verdad que vuelve el fin de semana? Puede que vuelva. ¿Cómo te investigaste eso? Me gusta, me gusta. No sé si calorón, pero calor el fin devuelve. Seguimos, porque vamos al oeste a recorrer cómo están las condiciones ahora en el oeste del Gran Buenos Aires. Ahí está, me gustó. Hola, María Belén. Hola, María Belén. 17. Molina y Javier Rodríguez, 17. Y tu sengo Castelar, Merlo Pornaedo, Padua. 17. San Miguel del Palomar, Ramo Mejía, Caseros y San Martín, 16. Y Cielo de Connublado. ¿Vamos al sur? ¡Vamos! 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 Levantamos porque en San Vicente, en Lobo y en Cañuelas hay buen tiempo. Con 16 grados, Ezeiza, Especacín y Tristán, Suárez, Cali y Monte Grande. Y, ¿por qué no? El Caguel y la Unión. Con 17 grados y Cielo de Connublado. ¡Quilmes! Verazategui, Florencio Varela, Avellaneda, Rane, Ladberiza, Ensenada, Punta Lara. Tienen 17 mientras que Adrogué. Bursaco. Pernica, Glew, Mármolón, Chancleipole. También tienen 17 grados. Digo, ¿tenverde ahí? Banfield, Lomas de Zamora, Remedios de Escalada. Lavallol, Turdera, Luis Guillón. Lanús, con 18 grados. La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. La Plata y ¿qué más? María Belén. Ringalá. Por supuesto, 16 grados y Cielo de Connublado. Muy buen tiempo. Si querés un suetercito muy liviano a una, porque está ligeramente fresquito. Y después... Un suetercito liviano. Rocky. Sí. Qué lindos zapatos que tenés. Ay, gracias María Belén. Son divinos, mirá. Mirá la imagen de Mar del... Sí. Mirando para la Perla, para la zona norte de la ciudad. Ay, hola, Mar. Impecable. Hola, Mar. Hoy tienen un verdadero día de plaza. Máxima 31 también. Ah, divino. Y el fin de semana también va a estar viendo la costa. ¿Cómo estás? Sí. Y porque cuando venía, viste... Estoy engañando. No, no te metí los cuernos, no. Te juro que no. Seis y media de la mañana. Jamás quería eso, Matías. Esto es el número uno para mí, el único... Gracias.